Así como suele haber actores que se logran un parecido estupendo con las personas a quienes se interpretan, también existen aquellos otros actores que se parecen a los personajes animados a los que ponen su voz. Hoy conocerás los 7 actores que se parecen demasiado a sus personajes animados, que resultará muy divertido. Vamos con el video. 1. El genio y Robin Williams Uno de los grandes papeles que tuvo el actor y por lo que todavía se le recuerda hasta el día de hoy. Claramente no es el cuerpo lo que los asemeja, sino sus rasgos, la forma de la sonrisa del personaje, sus ojos, nariz y orejas. Son una caricatura perfecta del actor y formó parte del elenco de Aladdin. 2. Carl y Ed Asner Tal vez físicamente no son una copia perfecta, como otros que veremos luego, pero viéndolos de esta forma no podemos negar que tienen bastantes semejanzas. 3. Conocerán a este actor por su trabajo como Mr. Brink, pero además si no lo sabían fue quien le puso su voz a esa particular ave en El Rey León. Para ser sinceros, no le sienta para nada mal, pese a que no fue su mejor papel, pero el parecido es innegable. 4. Si nadie nos contaba que esta actriz interpretaba a Lola en El Espantatiburones, seguramente nos hubiéramos dado cuenta igual. No es para nada difícil, ya que todos los rasgos del personaje son muy parecidos a los de la actriz, incluyendo su sensualidad. 5. Si vieron Hércules, entonces no deben de haber borrado de su mente a este cómico y simpático personaje, que como vemos, tienen más en común con Danny de Vito que con la mitología griega. 6. Está claro que la actriz que interpretó la voz de este mítico personaje no es una de las más conocidas en el ambiente, sin embargo, tiene un enorme parecido con la aventurera mujer de la ficción. 7. La principal diferencia está a la vista. Ripple no le llega ni a los talones al personaje Ralph el Demoledor, sin embargo, ambos coinciden con el look de pelos locos y una sonrisa muy simpática. Estos fueron los 7 actores que se parecen demasiado a sus personajes tan animados, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa por qué piensas, comenta, qué te pareció el video. ¡Gracias por ver el video!